¡Gracias! ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Este mundial no fará! ¡Hasta Rusia llegará! ¡Vamos Perú con orgullo y horror! ¡Vamos Perú con nuestra bicolor! ¡Vamos Perú con regala coraje y amor! ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Este mundial no fará! ¡Hasta Rusia llegará! ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Este mundial no fará! ¡Hasta Rusia llegará! ¡Volveremos al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡Este mundial no fará! ¡Hasta Rusia llegará! ¡Volveremos a USA! ¡Volveremos al mundial! ¡Volveremos al mundial! Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Vamos, Perú, tú saldrás vencedor, vamos, Perú, ponle corazón, vamos, Perú, que tú puedes ser el mejor. Vamos, Perú, con nuestra selección, y canta el himno en el mundial, vamos, Perú, ponle entrega y toda tu pasión. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. ¡Gracias!